La compañía Ryanair operará tres vuelos a la semana entre Málaga y Valencia a partir de diciembre. La aerolínea prevé abrir cuatro nuevas rutas a finales de año, entre ellas la que conectará el aeropuerto de Málaga con el de Valencia. Será a partir del 1 de diciembre, pese a que esta temporada de invierno operará Ryanair el 40% de sus vuelos programados frente al 60% del año anterior. Gracias por ver el video.